Buenos días, amigos de Griterio Hidalgo. Hoy es jueves 5 de octubre de 2023 y estas son las noticias. Al corte del 31 de agosto, los 86 asesores contratados por honorarios de los 30 integrantes de la 65 legislatura costaban al erario 1.411.000 pesos al percibir salario que iban desde los 5.000 hasta los 45.000 pesos. Las zonas donde atraviesan ductos de hidrocarburo como Tulatepeji son más propensas a la presencia de grupos del crimen organizado, como el cártel Jalisco Nueva Generación, aseguró el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo vio conocer a través de su página oficial los ajustes en el calendario de actividades para no afectar a la comunidad universitaria, que se encuentra en paro, y no se pierde el semestre julio-diciembre de 2023. El Hospital General de Tulancingo, del 1 de septiembre de 2022 a la fecha, ha concretado el mayor número de donaciones de órganos y tejidos respecto a otros nosocomios en la entidad. Un video de seguridad comenzó a circular ávidamente en redes sociales, donde se observa que un estudiante del Centro Universitario Continental toma a su compañera del cuello mientras transcurría una clase. Descarga gratis la versión impresa de Criterio Hidalgo y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengas un excelente día.